Hola a todos, primero, esto tiene tres consideraciones muy importantes. Uno, esto no es un experimento, es decir, es una función que va a llegar para todos dentro de unas semanas, aunque YouTube no especifica una fecha exacta. Desde ya, como toda actualización, no va a ser pareja, es decir, algunos desaparecerán antes y otros después. Repito, es lo que siempre pasa con las actualizaciones en YouTube. Lo segundo, por ahora esto es únicamente para la versión en computadora, no para dispositivos móviles, aunque seguro con el tiempo llegará la versión. Y tres, la que menos va a gustar. YouTube dice que su sistema por ahora demorará horas, y repito, va a demorar horas para crear los títulos sugeridos. Para entender esto, vamos con el procedimiento. Cuando tú subes un video, como siempre has subido, pones el título, descripción, es decir, como siempre has subido un video. Luego, si quieres, lo publicas o no. YouTube dice que luego de unas horas, no especifica cuántas horas, regresas a tu estudio de YouTube desde una computadora, y cuando entras a la configuración de video, ya te aparecerá en la parte de títulos, las opciones que el sistema de YouTube, según su análisis de tu video, de aquí se centrará en la descripción que has dado, etiquetas, por supuesto, el título que has colocado, etc. Te recomendará tres opciones de títulos para usar, y dependerá de ti si quieres usarlos o no. Importante, YouTube dice que esto lo hace para facilitar el crear títulos, no para que sean virales. Así que de nuevo será tu decisión personal si esperas esas horas o te quedas con tu títulos para ya publicar tu video. Personalmente, horas me parece bastante tiempo. Esto tú mismo lo puedes usar inclusive con la versión gratuita de ChatGPT, que únicamente transcribes tu video en texto, se lo das al ChatGPT, y le pides que te sugiera títulos para tus videos, y puede crear más de tres títulos, y con ello juegas, me parece mucho más rápido. Pero bueno, es una función que YouTube está lanzando en los próximos días, así que con el tiempo veremos si esos títulos son mejores, son más recomendables, etc. Eso se verá. Así que como siempre, paciencia, tranquilidad y éxitos. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de super gracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes, o una donación por Paypal. Si eres de Perú, un chapeo a mi QR. Links en la descripción. Muchas gracias.